Y el Tóforo que viene con la pelota, la viene jugando para donde está finalmente, ahora el jugador número 2, vuelo, vuelo con Ramos Arranca Ramos con la pelota, largo, pelotazo de Ramos, ¿para dónde? Para grabaje Finalmente en su pie derecho, Rán Menoze, aquí arranca Rán Menoze para el equipo Mirasol, juega Menoze con la pelota, buscándola para la Quintana, preciosos caños de la Quintana Para Miranzi, va a peñarol, el centro de Miranzi, en medio, la va peleando finalmente a Kevin Mendes dentro del área La va a atacar ahora Brunelli, se queda finalmente a Sebastián Rodríguez, remate ¡Cobrezo! 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 Peñarol, Sebastián Rodríguez, que alguno en la tribuna gritó, ¡pegále! Porque le quedó en tres cuartos del campo de juego, solo media, el número 8 del equipo Mirasol en un centro Que vino de Miranzi, nunca pudo controlar, Kevin Mendes la dejaron corta Tiempo, espacio tuvo Sebastián Rodríguez para que por un shot rastante Al palo derecho del guardameta Correa logre destrabar el gol En una noche complicada para el Manda, comienza ganando el equipo De ahí la Peñarol 1, rebarcero, Sebastián Rodríguez Un golazo de fuera del área Nada más lindo que arrancar ganando cuando recién está amaneciendo el segundo tiempo Tira el hincha de Peñarol Peñarol lo buscaba colectivizando Y apareció en una inspiración individual de alguien que tiene el talento necesario como para detectar que esa pelota había que rematarla Un zapatazo bárbaro que se mete bien abajo contra el palo haciendo estéril la estirada de Correa Gana Peñarol por obra y gracia en Sebastián Rodríguez Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Y me de tanto para Sebastián Rodríguez en este torneo de apertura, Rodríguez